Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablas después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablas después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 sin arrepentimiento Oh, 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 oh Rando y marco Y a veces te comeré, miren que rico es ¿Cómo es? Hagámoslo como tú quieras ¿Dónde quieras, nena? Vamos a repasar las posiciones Y no, tú vete cubano como se pone Si no distante lo hacemos en la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza Vamos a repartir las posiciones Tú vete cubano como se pone Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Adiós otra vez, que no veo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablas después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento ¡Vamos! ¡Veinte razones! ¡México! ¡Vamos! ¡Como se pone! ¡Como se pone! Yo también quiero amanecer contigo Cuando estén adentro, tengo que ir contigo ¡Vamos a tenerlo una y otra vez! Por este momento yo también soy Agárame otra vez, que no hablas después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 lento Sin pena ni tormento Agárame otra vez, que no hablas después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 Yo también quiero amanecer contigo Cuando estén adentro, tengo que ir contigo Vamos a tenerlo una y otra vez Por este momento yo también soñé ¡Vamos! ¡Vamos!